A ti que todo este tiempo te esforzaste por superar los obstáculos. A pesar de estar encerrados, no diste tu brazo a torcer, sino que te empujaste hacia el esfuerzo y deseo de superación. A ti que no te quedaste tranquilo solo observando mientras el tiempo pasaba. Continuaste subiendo cada peldaño hasta alcanzar tus metas. Sí, a ti queremos darte la bienvenida. A que interactúes con las personas que conociste a través de una pantalla. A que puedas por fin hablar con tus docentes y compañeros cara a cara, sin que la distancia los separe. Te recibimos de nuevo en las aulas, el lugar que estuvo esperando por ti. El espacio donde continúan tus aspiraciones. Una vez más, somos los que te damos la bienvenida. Volvimos más fuertes que nunca. Somos ITV, Instituto Universitario Bolivariano. ¡Gracias! ¡Gracias!